Acaba de arrancar la tecnicatura en estética en CC y Jenny Acevedo nos cuenta de qué se trata. Consiste en dos años de que de todo lo actualizado en la parte de estética corporal y cosmetología. Si bien yo soy una de las personas que da la clase, también me acompañan distintos médicos que hacen medicina estética, como por ejemplo el doctor Walter Visconte y el doctor Sergio Martínez. Para sacarnos nuestras dudas de lo que es nutrición, va a venir a enseñarnos algunos tips también el doctor Miguel Ángel Martínez, que es médico y nutricionista. ¿Temas que van a tratar a lo largo de estos dos años? ¿Qué les van a enseñar? Las distintas, bien actualizados todos los temas, los distintos tratamientos de celulitis, adiposidad localizada, flaccidez, los tratamientos de rejuvenecimiento facial con uso de aparatología de alta gama y también toda la parte de los postoperatorios que debemos estar actualizadas porque cada vez más gente necesita los servicios de los profesionales médicos que sobre todo ahora se hace toda la parte de cirugía mini invasiva, realizar las técnicas que corresponden y el apoyo en gabinete como para que tengan un excelente resultado estos tratamientos. ¿Con qué título egresan y qué aval tienen? Con el aval de la Asociación Argentina de Masajistas y el título es de técnico superior en estética y cosmetología. ¿Hay lugar todavía? ¿Queda algún cupo disponible para inscribirse? Sí, todavía, los días sábados ya están repletos, son los días más pedidos, pero todavía me quedan lugar en los días viernes a las 17 horas.